Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar hoy aquí, por acompañarnos a lo largo de esta sesión de más actualidad imposible en este momento. Quisiera también agradecer en este momento la participación, la intervención y la generosidad de Iñaki Pariente. Es compañero, además tengo la fortuna o he tenido la fortuna de compartir con él alguna sesión y participación, pero hoy no está aquí como experto. Todos miramos cuando se produce alguna dificultad en materia de protección de datos, como es el caso y en el momento de incertidumbre que vivimos, miramos siempre a los expertos y esperamos de ellos una respuesta. Y en este caso esperamos que Iñaki nos dé muchas respuestas, pero seguro que también algunas incertidumbres. Iñaki Pariente ha sido director de la Agencia Vasca de Protección de Datos. Es profesor de la Universidad de Deusto, tanto en grados como en expertos y posgrados, siempre relacionado con el derecho digital, el ámbito de la seguridad y la protección de datos. Y también es, me consta, asesor y consultor. Asesor de distintos comités relacionados con la protección de datos y todo lo que tiene que ver con el derecho digital. Y también es consultor, socio fundador de Daintic Legal, una consultora y asesoría de referencia en el ámbito vasco y también en el ámbito nacional. Muchísimas gracias Iñaki por estar aquí y por acompañarnos en el día de hoy. No me puedo resistir a introducir unas breves palabras, no me puedo resistir tú que me conoces. Y en esas breves palabras lo único que quiero señalar es lo siguiente. Yo creo, a ver si Iñaki está de acuerdo, que corren tiempos difíciles para la protección de datos. O por lo menos tiempos complicados, tiempos convulsos para la protección de datos. Porque en el momento de incertidumbre que estamos viviendo y con los vientos que soplan desde algunos países en los que determinadas aplicaciones, estoy pensando en Israel, estoy pensando en Taiwán, comprometen seriamente la privacidad de los ciudadanos. No digo yo que no sea por una buena causa. En el ámbito de la Unión Europea se tiembla. Y los ciudadanos de la Unión Europea tiemblan. Y es cuando, como decía al inicio de mi presentación, miran con angustia, con cierto temor a los expertos y esperan de esos expertos una respuesta. No digo yo que las aplicaciones no hayan venido para quedarse. No seré yo quien diga que no han venido para quedarse. No digo yo que algunas de estas aplicaciones no se implanten de manera permanente. Pero si se hace Iñaki, corrígeme si me equivoco, tendrán que hacerlo con garantías. Y tendrán que hacerlo en el sentido de que los ciudadanos vean amparada su privacidad, vean amparada su protección de datos. Les dejo con Iñaki. Muchísimas, muchísimas gracias. Esperamos que estés a gusto entre nosotros y que sea lo más fructífera posible esta intervención y esta sesión. Gracias, Ana. Pues sí, empezamos fuerte, sí. Muchas gracias a Deusto Alundia, a la Universidad, por haber planificado esta sesión en un formato tan cómodo en el que yo creo que estamos muy a gusto todos y que, bueno, la idea es pasar una hora repasando algunos de los temas más importantes. Uno de ellos que ha comentado Ana y que ha introducido de una forma, pues poniendo las cosas en su sitio, efectivamente, un tema y un contexto en el que la dificultad viene de su propia naturaleza, de la propia situación en la que vivimos. Vivimos una época complicada en la que la protección de datos se plantea en un contexto de enfrentamiento con la situación de epidemia en la que vivimos y vamos a intentar repasar algunas situaciones, algunos problemas concretos que se han planteado en este, yo no lo llamaría conflicto, sí más bien diálogo en este ámbito. Bien, la sesión de hoy la dividimos en tres partes. Intentaremos, además, ir respondiendo a las preguntas que se puedan suscitar a lo largo de cada uno de esos tres bloques. En un primer bloque quería hacer una pequeña presentación, una pequeña contextualización en la situación en la que estamos viviendo. Estamos viviendo una situación de epidemia y de estado de alarma. El estado de alarma declarado por el decreto por el Gobierno y que tiene una naturaleza constitucional muy concreta, una naturaleza jurídica muy concreta y que produce unos efectos en la sociedad, efectos que estamos viviendo todos y todas en el día a día. Bien, hay cierta confusión en relación y ha habido que ponerlo, ha habido que resolverlo a varios expertos que se han manifestado públicamente en esta materia. Ha habido cierta confusión sobre si este estado de alarma podría plantear algún tipo de reducción o limitación del derecho a la protección de datos. Sabemos que la protección de datos y la intimidad, dos derechos distintos pero cercanos, son derechos de las personas y que tienen una configuración constitucional y el debate es si en este estado de alarma esos derechos han visto reducidos. Bien, la primera constatación importante que tenemos que hacer es que no es así. No hay ninguna reducción del derecho a la protección de datos ni limitación del derecho por la declaración del estado de alarma. Por lo tanto, los derechos siguen vigentes de forma íntegra. Es decir, no hay ninguna derivada natural del estado de alarma que pueda condicionar el ejercicio de un derecho. Hay algunas modulaciones en algunos de los derechos, es cierto, por la naturaleza del estado de alarma, sobre todo la movilidad y el desplazamiento de las personas. Pero los derechos siguen íntegramente vigentes. ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo es que derivado de la situación de epidemia, sobre todo de la situación de afectación o potencial afectación a la salud de las personas por esta situación de salud pública que estamos viviendo, lo que estamos viendo es que están pasando cosas, está habiendo tratamientos de datos, utilizaciones de los datos que antes no existían. Estamos viendo cosas nuevas que no habían pasado y que nos producen esta cierta colisión, este cierto debate entre protección de datos y lucha colectiva contra la epidemia. ¿Dónde poner el límite? ¿Dónde situar? Este debate ya lo vivimos, en cierto modo, a partir del año 2001, sobre todo, con los atentados en las Torres Gemelas y el debate entre protección de datos y seguridad. Limitar la seguridad de las personas, limitar, perdón, la protección de datos de las personas para mejorar su seguridad. A raíz de esas circunstancias se dieron supuestos, por ejemplo, el facilitar los datos de los viajeros en cualquier avión que iba a Estados Unidos al gobierno de Estados Unidos con todos los datos de las personas, controlar en distintos momentos, controlar las fronteras, etcétera. Situaciones que afectaban a la protección de datos y venían de una búsqueda de un mayor nivel de seguridad. Ahora estamos en otro contexto, que es el de la epidemia y la búsqueda de una lucha o el intento de lucha contra esta epidemia. En este contexto ya avanzo ahí unas cuantas situaciones que ya están sobre la mesa y que ya se han planteado. Una de ellas son las aplicaciones móviles. Aplicaciones móviles que van desde distintos niveles, que luego comentaremos en la tercera parte, que pueden ser muy poco invasivas o muy invasivas con sistemas de geolocalización y detección por cercanía de las personas contagiadas entre sí. Llamadas de alerta para evitar que te acerques a una persona que está contagiada, lo cual etiquetaría a personas como contagiadas y las geolocalizaría en todo momento. Cosa que, aunque pueda ser beneficioso para el colectivo o para la persona en concreto, manifiesta y evidencia una situación clara de afectación a su protección de datos. Hay situaciones que se están dando y que están sobre la mesa que el gobierno está promoviendo, como los análisis de movilidad de la ciudadanía a través de antenas de telefonía, donde están las personas analizando sus teléfonos móviles. Hay conflictos en las empresas, muchos, por la realización de las pruebas de detección del COVID-19, aunque nos parezca natural que en esta situación de epidemia una persona deba hacerse una prueba de detección, eso afecta a su libertad. ¿Yo puedo elegir hacer la prueba o no? Y en el caso de que vaya a tener que hacer la prueba, ¿qué efectos va a tener esa prueba? Es decir, ¿qué vamos a poder hacer con los datos, con esa información de salud de la persona en el caso de que la prueba dé positivo o dé negativo o dé una situación neutra o tenga que repetirse? ¿Cómo tengo que hacer la prueba y qué efectos va a tener esa prueba en las personas? Hace seis semanas aproximadamente todos nos fuimos o mucha gente nos fuimos a casa, a teletrabajar. Realizamos videoconferencias, yo y he tenido varias, estamos haciendo este webinar porque no podemos trabajar en presencial. Las videoconferencias y el teletrabajo, situaciones en las cuales de un día para otro la gente se tuvo que ir a su casa a trabajar, han generado muchísimos problemas. Problemas sobre todo vinculados a la protección de datos en el contexto de la seguridad. De repente los wifi de casa, la conexión o la conectividad desde el hogar ha pasado a ser lo normal, muchísima gente está trabajando en casa y eso ¿dónde nos deja en términos de seguridad? El Centro Criptológico Nacional, la Agencia de Protección de Datos, han desarrollado varias, en el caso del Centro Criptológico, varias, el INCIBE ha elaborado varias guías sobre esto. ¿Dónde nos deja la seguridad? En el contexto de llevarnos el trabajo casi, trabajar desde casa. Y por último, en ese tercer bloque trataremos un problema también, un problema que es la educación. La educación se ha trasladado igualmente a los domicilios, se están utilizando plataformas de todo tipo vinculadas a Google, vinculadas a distintas multinacionales o no, plataformas de videoconferencia que tienen en algunos casos una dudosa seguridad o están saliendo vulnerabilidades de esas plataformas. ¿Cómo se deben desarrollar los exámenes? ¿Qué garantías deben de tener? ¿Qué control se puede ejercer? ¿Se puede grabar o no? Temas que se están suscitando también y que están sobre la mesa, aunque son mucho más específicos de un sector concreto como es el de la educación. Bien, nos dejaremos seguramente muchos en los temas de redes sociales, la publicación de imágenes en las redes, muchos otros temas que tienen una incidencia, pero creo que por situarnos en una primera contextualización, estos serían los elementos principales. Muy bien, muchísimas gracias Iñaki. Si te parece entonces comenzamos estableciendo el contexto inicial, cuál es la situación en el momento de partida, cuáles son las reglas del juego, los principios que tienen que entrar en valor, porque recuerdo y me imagino que también habrás leído un informe relacionado con todo esto que estamos planteando de la OCDE en el que se habla de eficacia, eficacia de todas esas aplicaciones. Nos hablarás, me imagino, de esa eficacia, del criterio principio de proporcionalidad que debe pesar en todas esas aplicaciones y te doy paso, te doy paso para que comiences con tu intervención. Muchísimas gracias. Perfecto. En el segundo bloque es cuando queríamos hablar de aterrizar un poquito más este marco jurídico y ver un poco cuáles son los principios, cuáles son las preguntas que nos tenemos que hacer cuando nos planteamos la gestión de datos personales, de información personal en este contexto, en el contexto de lucha contra la epidemia o de la situación actual en la que nos encontramos. Bien, es cierto de lo que estamos viendo en estos tratamientos nuevos, las aplicaciones móviles, los programas de seguimiento o la realización de pruebas de detección masivas, estamos hablando de una nueva gestión de los datos, de cosas que no se hacían hasta ahora y que tenemos que enmarcar, tenemos que introducir dentro de la normativa en vigor y ver si la normativa en vigor responde o no, tiene previsiones o no para estas materias o tenemos que acudir a situaciones excepcionales al margen de la normativa específica o a interpretaciones excepcionales. Afortunadamente, en muchos de estos casos, la propia Agencia Española de Protección de Datos se ha posicionado y tenemos ya en algunos casos posiciones específicas. Hay pronunciamientos rápidos en los cuales la agencia ya nos ha dicho cuáles son los elementos a tener en cuenta. Bien, partiendo de lo que hemos dicho antes, en el marco jurídico general, en la presentación hemos dicho que no hay una situación de excepción, lo que tenemos que es, por lo tanto, que acudir a la normativa. La normativa prevé bases jurídicas suficientes para la lucha contra una situación de epidemia que podamos aplicar a estos nuevos tratamientos de datos que están surgiendo. Bien, en la mayor parte de los casos la hay. Hay una base jurídica suficiente. ¿Dónde está? Bien, si acudimos al Reglamento General de Protección de Datos, la norma marco que tenemos en Europa para todos los estados, vemos un considerando el considerando 46 en el preámbulo que nos da pie a actuar para perseguir o favorecer, defender intereses vitales de las personas y habla en concreto de una situación específica que es el control de epidemias. Es decir, que nos da un marco jurídico en el que nos dice, si el tratamiento de los datos es, ojo, porque es aquí donde está la clave, necesario para conseguir un fin adecuado a la lucha o al control contra esa epidemia, el tratamiento de los datos se podrá realizar. Bien, por lo tanto, cuando vamos al reglamento, vemos que alguien en su momento, el legislador cuando hizo el reglamento, planificó, tuvo una visión en la cual dijo, bueno, si en algún momento tenemos que acudir a tratamientos excepcionales, situaciones excepcionales, tendríamos una previsión específica para ello. Si nos vamos al articulado del Reglamento General de Protección de Datos, vamos a ver cómo a lo largo de los artículos vemos cómo hay previsiones sobre las bases jurídicas. El artículo 6 nos habla del interés vital de las personas, es decir, por ejemplo, el control de la geolocalización de personas basado en la defensa o la protección de un interés vital, como es la salud, la salud en una situación como esta, una protección a la salud en una situación de gravedad inminente, como es la que estamos ahora, sería válida. Pero también tenemos el artículo 9, que nos habla de las categorías especiales de datos, donde están los datos de salud, y nos dice que se podrán realizar tratamientos de datos si son necesarios para la defensa de intereses de los trabajadores en el marco de la empresa. Ya tenemos una previsión específica para el tema de las pruebas que comentaremos después, las pruebas de detección de COVID por parte de la empresa. También tenemos una previsión específica para el caso de la medicina preventiva o de la salud laboral, más todavía para el tema de la detección y realización de pruebas en el entorno de la empresa. Tema esencial hoy en día, hoy mismo, hace un rato en el telediario estaba viendo cómo las grandes empresas de automoción están volviendo los trabajadores y se están realizando esas pruebas de detección, pruebas en las que por lo menos por el momento los comités de empresa o la representación sindical no están planteando grandes problemas porque lo entiende como algo beneficioso para el personal de la empresa al detectar situaciones de salud que pueden ser tratadas incluso mejor con una detección temprana. Y también tenemos en el artículo 9 la salud pública. Y en la salud pública 9.2i nos habla el reglamento de que se podrán realizar tratamientos de datos necesarios para la lucha, dice específicamente, contra amenazas transfronterizas graves, amenazas de epidemia transfronteriza grave. Bien, con todo este arsenal, con todas estas bases jurídicas, es muy difícil decidir o decir que la gestión de los datos en la lucha contra las epidemias es algo contrario a la normativa de protección. De hecho, la mayor parte de los expertos que se están pronunciando sobre esto están diciendo que hay argumentos jurídicos suficientes para que todos estos nuevos tratamientos se realicen. Otro tema es que esto nos suscite dudas, nos suscite problemas. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Dónde se va a guardar? ¿Para qué se van a utilizar esos datos? Ana decía antes, esas aplicaciones móviles han venido para quedarse y probablemente sea así. No sé si en el formato máximo de control, pero en los formatos específicos o de menos impacto, seguro que va a haber aplicaciones móviles en el futuro como herramientas de relación entre la ciudadanía y la administración pública sobre todo. De hecho, la administración pública está descubriendo nuevos canales de relación con la ciudadanía más flexibles, cada vez más flexibles debido a estas circunstancias. Y está viendo que la administración pública está viendo que esos canales funcionan, son ágiles, permiten una relación cercana y son válidos. Y por lo tanto, sí que es cierto, y yo creo que va a ir pasando poco a poco con el tiempo, que la relación entre la ciudadanía y la administración se va a ir flexibilizando cada vez más. Bien, decimos que tenemos bagaje jurídico suficiente para realizar estos nuevos tratamientos de datos. Podemos hacer cosas, pero cuando decimos esto no tenemos que interpretarlo como el todo vale. Todo vale es una interpretación incorrecta. Lo que debemos decir es, bueno, efectivamente hay una posibilidad de actuación, hay un análisis puntual y detallado que es ahí donde debemos actuar con precisión los juristas y analizar en detalle el tratamiento completo con sus finalidades, su tecnología, sus funcionalidades específicas y validar o no ese tratamiento de acuerdo a la normativa. ¿Cuáles son los parámetros para validarlo? Pues alguno de ellos, Ana, ya lo comentaba antes. El tratamiento debe ser jurídico, leal y transparente. Debemos informar a la gente de lo que realmente vamos a hacer con los datos. No vale la ocultación. No podemos decirle a la gente, no te preocupes, descárgate esta aplicación, que no va a pasar nada. No te voy a gelocalizar, no te va... Simplemente es, como luego comentaremos, hay aplicaciones móviles de autodiagnóstico. No te preocupes que esta aplicación es para que veas si tienes algún síntoma, para ayudarte y para orientarte en esa posible enfermedad que tienes. Bien, no, 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 no. Si digo esto es que la aplicación solo va a hacer esto. No puedo ocultar información. Cualquier ocultación, doble uso, utilización secundaria, va a ser, en ese caso, prohibida directamente por la ley, el tratamiento será nulo y tendremos las sanciones oportunas con las responsabilidades que se deriven. Tenemos que definir claramente en esa aplicación los fines. ¿Para qué? ¿Qué es esa aplicación? ¿Qué es ese tratamiento? ¿Qué voy a hacer cuando haga una prueba de detección del virus a un trabajador? ¿Qué va a pasar después? ¿Para qué lo estoy haciendo? Y dentro de esa elaboración, realización de ese tratamiento, aplicar las medidas de seguridad adecuadas. La primera que estuvo haciendo una aplicación móvil en el contexto nacional fue la Comunidad de Madrid, junto con, poco después o más o menos al mismo tiempo, la Comunidad de Valencia, que ha puesto un piloto a través de un instituto de Big Data muy interesante que hay en Valencia. Bien, las primeras críticas que se dirigen cuando se lanzan estas aplicaciones, oye, que hay una empresa que va a tener los datos. Bien, pero es que cuando trabajamos con dispositivos móviles, cuando tenemos un teléfono, siempre hay empresas que hacen las cosas. Siempre hay empresas que gestionan los datos para las administraciones públicas. Siempre hay empresas a las que les damos los datos cuando hacemos una compra online. Cuando nos suscribimos a una Newsletter, os sorprenderíais y saber todo lo que hay detrás de la cadena de datos que le damos absolutamente todos a las empresas en esos sistemas. Ahora estamos en un contexto distinto, estamos en un contexto de lucha contra la epidemia. ¿Es lícito controlar y hacer todo esto? Y lo que debemos hacer es decirle a la empresa, decirle a la administración que va a gestionar estos datos, decirle, oye, los datos se deben gestionar con seguridad y con confidencialidad. Los deberá tener solo aquellas personas que tienen que utilizarlos, aquellas que necesitan tener. Todo esto lo debo aplicar en un contexto de lo que dice el reglamento, responsabilidad proactiva. Muy importante, analizar desde el primer día lo que se va a hacer con los datos. Cosa que yo creo que está fallando claramente. No conozco informes, y ya habrían salido y ya he preguntado por ellos, informes de evaluación de los riesgos, informes de evaluación de impacto sobre las aplicaciones móviles que están poniendo en circulación administraciones públicas incluso cercanas a nosotros. Tenemos que definir esos procesos de evaluación, tenemos que analizar en detalle lo que esa aplicación, esa prueba, ese tratamiento hace o puede hacer. Y lo que no sea válido, descartarlo, eliminarlo. Si hay riesgos excesivos, dejar de hacer algunas cosas. Y también relativizar un poco todo. Porque si estamos hablando de geolocalizar a personas, nosotros hay titulares en el periódico, hoy mismo estaba leyendo un artículo en el país, en el que Apple y Google se han puesto de acuerdo por primera vez en la historia, y han firmado un acuerdo para poder trabajar con los datos, para detectar la situación de personas que pueden tener o pueden estar afectadas por el virus y lanzarles alertas, lanzar alertas para que no haya contagios. Es decir, hay situaciones en nuestra vida cotidiana en las que estamos dando información. Una de las primeras situaciones, hace ya muchos años, en las cuales Google manejó una información importante, fue que detectaba las situaciones de gripe en Estados Unidos antes que nadie. Era el primero que sabía. ¿Y por qué lo sabía? Porque había personas que buscaban la palabra gripe en Google. Solo por eso. Y a partir de ahí podía saber quién estaba interesado y quién estaba potencialmente enfermo porque estaba buscando los síntomas de la gripe o del resfriado. Cosas tan tontas como estas, que de ahí hacia arriba tenemos múltiples funcionalidades en aplicaciones, buscadores y dispositivos de todo tipo, nos dan una pista de toda la información que se está manejando. Google y Facebook han manifestado a través de ese acuerdo la posibilidad a los gobiernos de los estados de poner a su disposición información sobre la situación de las personas, información de la que disponen, porque se la damos, porque la estamos generando con nuestros dispositivos. A veces, y también siendo un poco abogado del diablo, un poco crítico con nosotros mismos los que nos dedicamos a esto, también hay que tener en cuenta que las personas a veces somos así, les damos muchísima información de geolocalización a empresas multinacionales que no sabemos para qué las van a utilizar, y en cambio, al mismo tiempo, lo que estamos haciendo es, cuando nuestro gobierno nos está diciendo que tiene que detectar a las personas enfermas, y esa es la única forma de luchar contra el virus, no es la situación en España, pero hay gobiernos que han dicho esto, entonces nos ponemos exquisitos y decimos, no, 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 no queremos ser controlados. Bien, esto que quede como una manifestación en términos de intentar ponerme un poco en el otro lado de la balanza e intentar valorar también todos los pros y contras de una situación en la que estamos crítica, de lucha contra una situación de epidemia y con todos los pros y contras que yo pueda tener. Bien, estas son un poco las ideas que queremos manejar en relación al marco jurídico general, en un rápido repaso en relación a los principios, las obligaciones y derechos que tenemos. Por supuesto, tendríamos mucho más que decir y analizar de todo ello, pero si te parece, Ana, yo creo que lo mejor es, si hay alguna pregunta, contestarla y, en su caso, pasar a analizar supuestos concretos que tendríamos en ese tercer bloque. Muy bien, gracias, Iñaki. Mira, hay dos cuestiones que además tienen relación entre sí y que te plantea Javier. Por una parte, Javier contea el recelo de los ciudadanos al tratamiento de datos, en el caso, en la situación en la que nos encontramos actualmente, por parte de los gobiernos, pero no advierte y pregunta por qué ese mismo recelo, cuando se trata justamente del tratamiento de la información personal por las grandes plataformas, por los servidores de la sociedad de la información, por qué recelamos tanto de los gobiernos, de las administraciones y parece que no de las empresas. Y al hilo de esta cuestión, yo también planteé algo muy significativo y es que, ¿cómo ves tú desde la perspectiva, cómo te planteas tú desde la perspectiva de la protección de datos el pasaporte serológico? Que en algunos países suena y suena con fuerza, yo lo oía en Austria, pero hay algún otro país en el que suena también con fuerza y en el que, desde la perspectiva de la protección de datos, a buen seguro, plantea numerosas incertidumbres y problemáticas. Bueno, pues dos preguntas que dan en el clavo de lo que estamos hablando, desde luego. El recelo al tratamiento por parte de los gobiernos viene, no sé, es algo con natural a las personas, sobre todo en nuestro ámbito nacional. Desconfiamos por naturaleza de los programas, de la gestión, de lo que van a hacer, qué van a hacer con los datos. Hace unos meses salió un programa en el cual el gobierno, el actual gobierno, había cerrado un acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, por el cual quería hacer una cosa muy sencilla. Quería saber los teléfonos, a través de las antenas de telefonía, si las personas en determinadas ciudades y en determinados ámbitos rurales se desplazaban en periodos vacacionales, o si se desplazaban o no en festivos, o si se desplazaban o no en días laborales. Para una finalidad muy sencilla, que era mejorar infraestructuras, modificar transportes, o, en su caso, quitar o poner, adoptar políticas públicas de mejora o de cambio de estas infraestructuras. Bien, el tratamiento de los datos es anónimo y se anuncia así. El Instituto Nacional de Estadística va a recibir todos los teléfonos de tres operadoras, las más grandes operadoras nacionales, y vas a ver en unos días, en unos 15 días del año, distintos, los movimientos de esos teléfonos. Bien, esto es portada en el país digital, esto es portada en muchos periódicos, yo mismo intervino en varias tertulias, en televisión, en la radio, en los periódicos, y era anónimo. No teníamos ninguna posibilidad, el gobierno no tenía ninguna posibilidad de saber quién era cada uno de esos puntitos que se desplazaban, que eran un código, no tenía ninguna posibilidad, porque las operadoras se cuidaron muy mucho de decirle a los gobiernos exclusivamente el movimiento, pero no la identidad de la persona. Por lo tanto, eran movimientos anónimos. Hasta la propia Agencia Española de Protección de Datos interviene y abre expediente, un expediente informativo para decirle al gobierno, para decirle, oye, vale, está muy bien, esto es lo que has anunciado, pero a ver, dame documentos. Es cierto que debemos tener esos documentos. Debemos haber preparado el procedimiento para cuando vienen las preguntas poder responderlas y poder sacar el volumen de información y decirle a la ciudadanía, decirle al Parlamento, decirle a quien pregunte. No, no, lo tenemos estudiado, los procedimientos son estos, los mecanismos son estos y las garantías son estas. Bien, el hecho de que esto fuera anónimo lo exibía de tener cierta documentación. Que yo sepa, este asunto no ha ido a más porque la agencia española no encontraba ninguna irregularidad en ese procedimiento. En ese mismo momento, el mismo día que está pasando esa detección anónima por los operadores de telefonía con muchísima, muchísima controversia en la propia ciudadanía, en los partidos políticos, etcétera, el mismo día llevamos todos el geolocalizador encendido de Google Maps porque queremos ir a cualquier sitio peregrino al que queremos ir a pasar, no sé, un rato o a cena. Y le estamos dando información de nuestros movimientos porque si nos olvidamos de desconectar el geolocalizado vamos a llevar el encendido de Google. Bien, ese doble rasero que tenemos como ciudadanos es muy difícilmente valorable. Desde luego, yo no lo puedo valorar. Yo creo que haría falta un psicólogo o psicóloga, alguien que realmente pueda entender estos mecanismos fundamentales tan extraños que tenemos para ese doble rasero tan evidente que estamos aplicando a situaciones muy similares. Y cuando al segundo caso el pasaporte serológico, bueno, ahí hablamos de un documento en el cual se establezca una serie de informaciones de las personas, informaciones que servirían hipotéticamente para poder circular, desplazarnos o acceder a determinados lugares en la medida en que ese pasaporte tenga unos condicionantes o unas condiciones concretas. Bien, en este caso hablamos de un mecanismo que podría ser y debería ser regulado por una norma de rango legal. No olvidemos que en materia de protección de datos, a pesar de que parezca extraño, cualquier situación regulada por una ley, cualquier situación en la cual una ley le atribuye, por ejemplo, una competencia específica a una administración pública, la administración sanitaria, si tuviera a raíz de una reforma legal con una norma de rango de ley, tuviera una competencia expresa para controlar la situación de salud de los ciudadanos en determinados momentos, para el acceso a determinados lugares, etcétera, si esta norma se aprobara, la propia norma en sí misma ya sería una base jurídica suficiente para esta actuación. Otra cosa que nos podemos plantear es si el pasaporte, y esto es lo que está detrás, es si esa norma que atribuye esa competencia y nos obliga a llevar ese pasaporte, a llevar una acreditación de nuestra Comisión de Salud que podamos presentar o nos pueda facilitar el acceso a determinadas situaciones, condiciones, lugares, etcétera, si esa acreditación sería constitucional o no. Este es otro problema, este es otro problema, porque, aunque no lo creamos, hay leyes inconstitucionales, hay leyes que se aprueban y por lo que ya sabemos, además, para eso está el Tribunal Constitucional y muchas leyes que acaban llegando al Tribunal Constitucional y se declaran inconstitucionales, por excesivas, por afectar a derechos fundamentales de una forma desproporcionada. Tenemos muchos ejemplos. Bien, no sé, habría que valorar en su caso, en el caso de adaptarse, adoptarse esa medida de control de la ciudadanía mediante un documento que acredite su situación de salud y que pueda presentarse o deba presentarse en algunos casos, la constitucionalidad de esa medida. Yo entiendo que en una situación de epidemia como es la actual podría eventualmente ser una medida razonable o proporcionada, pero no creo que en un contexto pasada a la epidemia este documento fuera un documento que estuviera dentro de las previsiones constitucionales o de los derechos constitucionales que tenemos. Parece una medida para una situación ordinaria desproporcionada. Y me parece antes de seguir con el siguiente bloque teníamos también una pregunta muy interesante y se nos plantea si que nos tomen la temperatura a la entrada de un centro comercial que como consecuencia de esa toma de temperatura el aparato PITE se detecte que nosotros tenemos una determinada temperatura. No quiere decir que seamos portadores de un virus determinado o de una enfermedad determinada. Quiere decir que tenemos una determinada temperatura en ese momento constituye o no un tratamiento de datos conforme al reglamento de protección de datos personales y la persona te plantea no me tendrían que pedir el consentimiento. ¿Cómo tiene que funcionar esto? Es la parte más complicada de la situación actual de la situación que estamos viviendo. La normativa que ha ido emitiendo el Ministerio de Sanidad que ha ido elaborando en estas últimas semanas y los reales decretos establecen los límites de aforo y los límites al acceso de las personas que detecten o en las que se detecta una serie de síntomas a determinados espacios. La finalidad general y la inspiración que está detrás de la regulación que está haciendo el Ministerio de Sanidad es evitar los contagios. Igual que se prohíbe completamente el acceso a determinados sitios que están cerrados, también hay situaciones en las cuales se permite o se impide el acceso a personas que porten la enfermedad con una finalidad de salud general de la ciudadanía. Bien, pero la regulación llega hasta ahí. No nos dice cómo saber la situación de salud de las personas. De hecho, no ya una prueba individualizada a través de una pistola en la frente que detecte una situación de temperatura de una persona, que es lo que se está planteando, sino la instalación que está produciéndose ya en muchos sitios. El gobierno vasco el otro día leía que estaba comprando cámaras térmicas, que es la instalación de cámaras térmicas. Cámaras térmicas que además de todo lo que ello conlleva, que es la detección de la temperatura de las personas, esas cámaras térmicas fallan bastante. Es decir, que no solo va a pitar cuando yo entre con 38 de fiebre en un local comercial, sino que además puede ser que sea mentira. Puede ser un falso positivo. Ese falso positivo va a suponer que un guardia de seguridad me va a prohibir el acceso. Prohibición del acceso que va a conocer todo el resto de personas. Todo el resto de personas va a conocer una situación de prohibición de acceso y hoy, hoy pueblo y tal de como estamos, eso se va a asociar de forma natural con que tengo el COVID-19. Bien, evidentemente es una situación que afecta a la intimidad de las personas y afecta a su protección de datos. Yo creo que además en este caso hay dos derechos constitucionales en juego. ¿Qué es lo que debería hacerse? Yo creo que la legitimación para realizar esa prueba existe, pero las condiciones para la realización de la prueba, las condiciones para la realización de la prueba deben regularse de una forma en la cual el resto de personas no conozcan mi situación. Debe adoptarse una pequeña medida de confidencia legal, que las personas vayan pasando por una zona, se compruebe su situación de salud y se les saque por otra prueba sin que haya esa situación actual que estamos viviendo de denuncia colectiva desde los balcones y de el escarnio público de tacharte como contagiar, que tenemos que evitar de todas formas. Por lo tanto, creo que la legitimación para realizar la prueba es compatible con la normativa de protección de datos. Si no quiero realizar la prueba, no podré acceder al local. Es lo mismo que las cámaras, en una lógica muy similar a la videovigilancia. Si yo voy a un local y hay un aviso de videovigilancia, no puedo decir que yo entre y que apaguen las cámaras. Las condiciones del tratamiento en el acceso son las que son. Y además son las que son porque son obligatorias, porque la normativa sanitaria lo obliga. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Yo voy al supermercado, me quieren hacer una prueba, yo no quiero, pues ya sé usted, ya se da vuelta y vaya a otro sitio. Eso es lo que sería lo razonable a fecha de hoy, en un análisis un poco a bote pronto porque este tema no lo hemos tenido que analizar en detalle y no se nos ha planteado. Sí que hablamos ahora a continuación del tema de las pruebas a trabajadores, que ese sí que tiene un contexto mucho más claro y del que podemos hablar ahora a continuación. Muy bien, Iñaki, muchísimas gracias. Adelante, está surgiendo cierto debate en torno a si son similares o no a las máquinas que detectan determinados metales, armas, o son similares o no a las que detectan el robo de determinados artículos. Dejamos aquí, si os parece, el debate. Seguimos continuando con el bloque que en segundo lugar tenía asesado. Muchas gracias. Bien, por último, como tercera parte, como tercera gran parte de esta exposición, quería hablar, ya lo hemos ido avanzando a lo largo de las dos partes previas, algunos supuestos concretos en los cuales, y vamos a verlo en esos términos, el grado de intervención sobre los datos va variando, va incrementándose o vamos a verlo de una forma incremental porque esa es la clave o una de las claves más importantes en el análisis de ese tratamiento. El primer ejemplo que tenía, ya lo hemos comentado, es el programa de análisis de la ciudadanía a través de la geolocalización de los móviles, dispositivos móviles que a través de las antenas de telefonía, como ya sabéis, se localizan en determinadas ubicaciones concretas. No solo se localizan, sino que las compañías de telefonía deben obligatoriamente por la ley de retención de datos que viene de una directiva europea, están obligadas a guardar esa información durante unos periodos temporales relativamente largos que en Europa oscilan entre seis meses y dos años. Debo guardar toda la información de dónde estaba ese teléfono, los mensajes y llamadas que realizó la IP que se le atribuyó, etcétera, son informaciones que las compañías de telefonía deben obligatoriamente guardar. Bien, yo llego como gobierno y le digo a la compañía telefónica me tienes que dar la información de movimientos sobre esos teléfonos. Quiero saber esa gente dónde va. ¿Por qué lo quiero saber? Porque la normativa adoptada en el Real Decreto de Estado de Alarma impide el desplazamiento y ahí hablamos de una finalidad clara y evidente que es el control para evitar el contagio. La gente no puede salir de su domicilio y por lo tanto si una persona un sábado por la tarde hace un desplazamiento de una hora y sale de Bilbao no va a ningún sitio más que una segunda residente. Eso es un análisis claro y eso es una situación sancionable. Bien, tenemos en cuenta que lo que dice el gobierno no es dime exactamente quién se está moviendo, dame el teléfono, dime quién es que le voy a poner una multa. Lo que está diciendo el gobierno es quiero saber en general cómo está respondiendo la ciudadanía a los programas de confinamiento y por lo tanto a partir de los sistemas de detección es decir de las antenas de telefonía dime cómo y dónde se desplaza esa gente si se desplaza. ¿Por qué? Porque tengo que incidir en determinadas medidas, porque tengo que poner controles en determinados sitios, porque quiero saber si la gente está respetando o no, porque si la gente respeta o no eso me va a dar pie a relajar las medidas de confinamiento o aumentar las medidas de confinamiento. Si un análisis anónimo que es la parte más relevante de todo esto si un análisis anónimo de los datos de desplazamiento revela que la gente en un 98% se queda en su casa el fin de semana el gobierno dirá puedo relajar porque esto está funcionando. ¿Vale? Esas son las situaciones. Desde el punto de vista de protección de datos ¿qué tenemos que decir? Nada. Cero. ¿Por qué? Si no tratamos datos porque los datos son anónimos los datos no son datos personales. Esto es una cosa que aprendemos explicamos en los primeros días de clase en la universidad. Si no hay datos y no hay relación con personas esto es anónimo. Ahora bien tiene que ser anónimo de verdad. ¿El gobierno tiene alguna posibilidad de reidentificar y saber quiénes son? No. Por lo tanto datos anónimos la normativa de protección de datos no tiene nada que decir. ¿Vale? Por lo tanto este es el nivel más bajo de intervención mientras realmente sea así. La recomendación sería que en cualquier programa de este estilo sea que lo realice el gobierno central el gobierno vasco o cualquier administración se documente y se redacte un informe detallado de la entrega del sistema de los datos de cómo los analizo etc. Bien. Pasando a un nivel mayor de intervención nos encontramos con las aplicaciones móviles. Las aplicaciones móviles que nos están dando bastante miedo a lo largo de estos últimos tiempos porque estamos oyendo muchas cosas y leyendo muchas cosas sobre las aplicaciones hay sistemas de todo tipo. Hay aplicaciones que están haciendo los gobiernos autonómicos sobre todo las cuales de lo que estamos hablando es del exclusivamente una aplicación de asistencia a las personas. Yo hago a través de una aplicación una posibilidad abro una posibilidad de autodiagnóstico me descargo la aplicación introduzco unas respuestas a una serie de preguntas ha tenido usted cierre en los últimos días convive con alguna persona que tenga tal síntoma y al final del todo me sale un diagnóstico es usted un potencial paciente tiene un riesgo X o vaya rápidamente a hacerse una prueba porque tiene una situación de grave riesgo para su salud. Si a ese autodiagnóstico lo dejo ahí bueno pues ya está no hay nada más no geolocalizo no identifico no hago nada solo hago que la gente mire por su salud y le ayudo. le sumo más cosas bueno pues le voy a sumar recomendaciones para la salud si está usted en esta situación haga esto haga esto haga lo otro le recomiendo una serie de cosas además le puedo dar más cosas le puedo decir y además si está usted en este grado de riesgo llame a tal teléfono haga esta conducta diríjase a esta a este punto etc. le estoy ayudando y me quedo ahí nada más no sé quiénes son si acaban viniendo al sistema sanitario pues ya está y si no no hago nada más incluso para descargar esta aplicación de autodiagnóstico le digo a la gente no no yo quiero que vosotros me deis el consentimiento para hacerlo fijaros que es en los términos que estamos viviendo es una aplicación muy inocente no hace nada prácticamente ni siquiera recopila datos no hay datos que vengan del teléfono a la administración se quedan ahí y aún y todo hay administraciones que para hacer esto piden el consentimiento a la gente el problema que tenemos con esto es que habrá gente que nos dé el consentimiento habrá gente que luego utilice la aplicación mejor o peor y además no tienen ninguna no tienen ninguna vuelta los datos no vienen a la administración sirven para nada para qué es lo que hemos hecho hemos desarrollado una aplicación y la utilidad para la administración es cero hemos ayudado a la ciudadanía es cierto hemos hecho que algunos ciudadanos no son ciudadanas vayan al servicio sanitario es cierto pero no hemos hecho gran cosa más si seguimos subiendo en el nivel de intervención nos vamos a los sistemas de detección bien he hecho el autodiagnóstico me ha salido positivo ¿qué pasa con eso? la información sobre ese positivo se almacena en el dispositivo al almacenarse en el dispositivo el dispositivo me va a permitir cuando me acerque a otro dispositivo que no tenga diagnosticado el COVID-19 a este dispositivo de esa persona que no lo tiene le salte una alerta ojo hay un riesgo por cercanía ese riesgo por cercanía puede venir en las aplicaciones que se están haciendo actualmente en el mundo por distintos sistemas tecnológicos pueden ir por geolocalización GPS del teléfono móvil si tengo la aplicación tendré siempre el GPS activado o pueden venir por tecnología Bluetooth tecnología de radiofrecuencia por cercanía si los teléfonos se acercan en un radio de 5, 8, 10 metros saltará la alarma para que la gente no vaya sino que se se pare bien ¿y estas alertas se quedan en el teléfono o el sistema sanitario recibe información sobre todo ello? ahí es donde está el debate ¿qué es lo que vamos a hacer? bien yo entiendo que el sistema sanitario necesita necesita saber más cosas necesita conocer los positivos autodiagnosticados necesita saber si la gente mayoritariamente autodiagnosticada positiva está en una zona o en otra si se desplaza o no ponerme incluso en contacto con esas personas es decir tomar la iniciativa hacia esa persona para actuar y decirle dirígete por favor a tal sitio o haz determinada conducta es decir permite a la administración actuar de una forma proactiva mientras que de la otra forma no permitía ninguna actuación todos estos sistemas además tenemos que valorar si requerimos o no que la persona esté de acuerdo mayoritariamente y estaba leyendo esta mañana un artículo muy interesante en el país de hoy o de ayer sobre este tema se habla de la posibilidad del consentimiento sería mejor tener el consentimiento bien tenemos que valorar esto y tenemos que ver en qué medida dependiendo de los niveles de contagio dependiendo del índice de personas contagiadas dependiendo de la zona dependiendo de muchas situaciones debemos valorar como administración sanitaria si debemos implantar un sistema de este estilo en el cual tras un cuestionario de autodiagnóstico la persona y sus datos vayan a tener ciertas consecuencias hacia el sistema sanitario y hacia el resto de ciudades porque si no no vamos a poder luchar contra esto no vamos a poder hacer nada otra cosa son las garantías y ahí es donde entran los debates más de una perspectiva más filosófica debemos intercambiar estos datos con Google Facebook Google Facebook tienen datos que podrían compartir con nosotros y nos los podrían dar para trabajar todos juntos podemos colaborar todos intercambiar colaborar poner esos datos en un sitio para que generen información sobre la ciudadanía y poder luchar el tema es que en plena epidemia normalmente la respuesta de la mayor parte de la gente y sobre todo de la gente que haya visto la enfermedad en una perspectiva muy cercana en familiares o personas allegadas dirá que sí claro haz lo que tengas que hacer hay que luchar contra esto bien la decisión sobre esto no es fácil yo creo que es muy difícil elegir entre utilizar herramientas que están ahí datos que están ahí y cosas que puedo hacer por ejemplo la actualización de Android o la actualización que es de Google como ya sabéis o la actualización del sistema operativo IOS que es de Apple cuando mañana pasado la semana que viene me diga descarga la nueva actualización de Android puede ser que en esa actualización me venga la aplicación móvil de lucha contra el COVID-19 de Google aplicación que en buena lógica debería haberme lo hemos dicho antes haberme informado me debería explicar que eso viene ahí y yo si esto es de Google y no hay Google no es una empresa que luche contra las epidemias yo debería poder decirle que no quiero oye no esto no para mí dame el sistema operativo pero esto no en el tema el tema es que Google y Facebook están ofreciendo que la la próxima el próximo sistema operativo la actualización del sistema operativo incorpore esto genere datos y sus datos sean para las administraciones públicas y los están poniendo en manos de las administraciones para ver si firman un acuerdo para luchar contra las epidemias esto da miedo pero en algunos momentos tenemos que tomar ciertas decisiones que incluso de una forma temporal y con garantías puedan ser puedan ser eficaces contra situaciones graves bien no es fácil esta decisión ya lo sé pero sabemos los datos y las posibilidades están bien otro de los temas que quería comentar y para no pasarme demasiado de tiempo que ya son menos 10 es el tema de las pruebas en la empresa el tema de las pruebas en la empresa ya se nos ha planteado en el despacho hemos tenido que resolver ya en varias situaciones porque esto ya está pasando situaciones de trabajadores que un día cuando se van a su puesto de trabajo la empresa ha tomado la decisión de instalar medios de detección de síntomas del COVID desde una simple cámara térmica como decíamos antes que me va en su caso a decirme no puedes entregar vete a tu casa a un nivel un poco superior el termómetro a un nivel ya más allá que pueden ser las pruebas de detección incluso las de gota de sangre o las PCR que con la mayor fiabilidad van a detectar si tengo el COVID o lo he pasado o tengo inmunidad a la enfermedad bien esas pruebas en nuestra opinión se enmarcan dentro del sistema de prevención de riesgos laborales de la empresa no es algo gratuito no es algo que puede hacer cualquiera yo no puedo poner a los guardas de seguridad o a la persona que se me ocurra a tomar la temperatura quien quiera o a controlar esta situación porque hablamos de datos de salud el reglamento general de protección de datos nos permite hacer eso lo decíamos antes el artículo 9 nos dice que sí puedes hacer tomar medidas de medicina preventiva pero siempre que lo haga personal sanitario siempre que lo haga en el marco de una normativa concreta de esa prevención de riesgos por lo tanto personal sanitario mutuas actuación regulada control efectivo de la realización de las pruebas esto no es cualquier cosa yo no puedo poner lo que se me ocurra ni empezar a tomar la temperatura las personas tal y como se me ocurra sino que tengo que adaptar medidas de cómo por lo tanto puedo hacerlo sí pero me tengo que volcar en el cómo ¿vale? no es un debate complejo en el sí o no pero sí es un debate complejo en el cómo porque ahí estamos viendo cosas de todo y por último y yo creo que ya una de las últimas cosas para no pasarnos de la hora el tema de la formación las cuestiones vinculadas a la educación bien aquí tenemos muchísimos problemas nuevos no hacíamos formación a distancia mis hijos tienen videoconferencias tienen correos electrónicos con tareas Deusto tiene una plataforma afortunadamente muy buena y muy bien gestionada de formación a distancia preparada para afrontar esto otras universidades u otras entidades públicas y privadas no las tienen y han tenido que de repente plantearse cómo hacerlo tenemos que plantearnos la formación como tal las garantías de la formación la asistencia el control el contenido los formatos la seguridad en las comunicaciones el formato de acceso la plataforma etcétera y una vez que recibimos la formación tenemos que plantearnos otro tema que la conferencia de rectores de las unidades españolas acaba de emitir esta semana un documento por la gran importancia que le da esto que son las evaluaciones cómo hacer los exámenes bien evidentemente el formato más adecuado será el de evaluación continua además el más adaptado al plan de Bolonia y el más moderno entre comillas el más adaptado a la situación actual ir realizando pruebas en base a trabajos cuestionarios realización de evaluaciones asistencia etcétera participación cosa que puede ser valorada en un formato online exactamente igual que en un formato presencial pero cuando vamos a un examen ahí está controlar la identidad de las personas controlar que no acudan a métodos de dudosa legalidad es una responsabilidad de la universidad y es una responsabilidad y obligación del alumno el no acudir a ello pero puede haber mecanismos de control sobre ello evidentemente sí la conferencia de rectores ya lo ha dicho y los mecanismos de control están ahí la activación de la cámara la doble cámara los tiempos ajustados el recordatorio de las condiciones de realización de las pruebas etcétera etcétera incluso la grabación eventualmente en pruebas orales de las de la realización de las pruebas son tratamientos legítimos nuevamente la pregunta se puede hacer es sencilla relativamente de responder sí evidentemente el tema es volcarse en el cómo siempre que salimos a una nueva situación unos nuevos tratamientos de datos que no hacíamos unas plataformas tecnológicas distintas un formato distinto donde nos tenemos que volcar es en el cómo tenemos que analizarlo en detalle ajustarlo a la normativa de protección de datos y a la seguridad decía al principio las alertas y os las quiero recordar en esta parte final las alertas en materia de seguridad la semana pasada ha habido un ciberataque contra un hospital un gran hospital madrileño que ha estado a punto de paralizar los servicios en plena epidemia ¿para qué? parece que según la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid era para obtener información de personas famosas que estaban siendo tratadas en el hospital acceder a historias críticas concretas eso a cambio de paralizar este es el mundo en el que estamos ha habido muchísima muchísimos ciberataques basados en correos electrónicos etcétera estamos en un mundo en el que las soluciones de teletrabajo videoconferencia en mi opinión han venido para quedarse va a haber mucho más mucho más contacto del que había hasta ahora a través de plataformas tecnológicas eso es lo que nos espera y es en lo que tenemos que volcarnos porque es lo que va a venir muchas gracias Iñaki muchísimas muchísimas gracias si te parece abrimos ahora un pequeño turno de preguntas algunas de ellas ya las has ido respondiendo poco a poco por ejemplo Irune Larrea le preocupaba el tratamiento de datos en el marco del ámbito laboral y planteaba el control o la geolocalización a partir de ahora más intensa de los trabajadores con un control de la temperatura diario de la evolución de la salud diaria respecto de de los trabajadores pero bueno sobre esto tú ya ya nos has hablado también se planteaba la importancia de y ahora si resulta que los datos ya no se tratan para la finalidad que nos dijeron es posible alterar el tratamiento de datos y establecer una nueva finalidad por parte de las administraciones aprovechando la coyuntura en la que nos encontramos y como tú bien decías el acceso a esa información por otra parte también se nos planteaba en este mismo contexto y siguiendo con esta misma cuestión es lícito o es legítimo que sea la policía local la que tome la temperatura los funcionarios la que tome la temperatura el personal que entra a un edificio cuya seguridad le corresponde y la persona planteaba bueno si al menos fuera anónimo y no se diera esa información por parte de la policía local esto lo legitimaría de alguna manera estas son las preguntas que están surgiendo al hilo de esta intervención pues muchas gracias por las preguntas eso la verdad son preguntas muy muy complejas en materia de localización o nuevas pruebas a los trabajadores y trabajadoras en la empresa claro el nivel de internet hablamos de la realización de alguna de una prueba pero cuando hablamos de una repetición permanente de la prueba esto ya va a tener que formar parte de una nueva regulación de los protocolos de acceso al entorno laboral que va a tener que ser evidentemente o de los que va a tener que ser informada la representación de los trabajadores va a tener que ser y puede ser impugnada esa medida por ser excesiva o por constituir una medida desproporcionada porque no cabe que todos los días o durante varias veces al día o geolocalices a determinadas personas han parado en una supuesta lucha contra la epidemia o protección de los derechos laborales del resto de trabajadores de la empresa te lleve a esa actitud desproporcionada siempre tenemos que tener la proporcionalidad siempre la debemos tener presente y las medidas a adoptar siempre tienen que estar de acuerdo con esa proporcionalidad por lo tanto medidas de control de la situación de los trabajadores sí medidas adoptadas siempre en el marco de la prevención de riesgos laborales no creo que la realización de pruebas de detección al personal de una empresa o una administración las pueda realizar la policía municipal eso se debe realizar en el contexto de en el contexto laboral exclusivamente y en cuanto a si puede haber nuevas finalidades tenemos que entender que la base jurídica de la recogida de los datos es lo que va a marcar sus finalidades están íntimamente ligadas si yo recojo datos sin consentimiento de las personas opto por no preguntar a la gente porque voy a realizar una aplicación móvil que todo el mundo va a acabar teniendo y que va a controlar a las personas porque lo considero necesario fijaros que estamos en el nivel máximo de intervención porque lo considero necesario para luchar contra la epidemia que estamos viviendo en ese caso la utilización de esa información está marcada por la base jurídica lucha contra la epidemia la epidemia remite se acabó otros usos imposible no puedo vincular eso con otras finalidades no no tengo capacidad no puedo hacerlo vale por lo tanto siempre las finalidades están predefinidas en el momento de la recogida muy importante porque sí que el reglamento habría una posibilidad y se acaba de abrir esa posibilidad muy recientemente estaba leyendo algo ayer sobre este tema en materia de investigación biomédica la investigación biomédica para la lucha contra la epidemia también es un campo a replantearse puede haber y hay en la ley del 97 y en los reales decretos 2015 etcétera investigación clínica hay unos requisitos muy tasados para la investigación que puede que en esta situación de epidemia encorseten el tratamiento de los datos y realenticen la investigación también habría que replantearse en esta situación de emergencia si es posible utilizar los datos en el marco de la investigación de una forma distinta de una forma mucho más intensa vale o mucho más rápida mucho más ágil y las situaciones de urgencia es lo que nos requieren soluciones imaginativas dentro de un marco de garantías suficientes para todos Ana lo que decías al principio el problema son las garantías yo creo siempre en estos dos bloques de preguntas y con esto ya si les parece cerramos la cerramos la sesión por una parte preguntan sobre dos cuestiones que tienen que ver con una plataforma una plataforma que parece ser va a habilitar el colegio de abogados sobre mediación para dar una cierta agilidad a todas estas cuestiones que se están planteando del colapso judicial y se plantea si esta plataforma debe cumplir todas las garantías que el reglamento general de protección de datos establece y con carácter general cuáles serían y por otra parte y siguiendo con el tema que ya nos vienes planteando y que viene siendo fundamental en este contexto es si la base legal de legitimación es el consentimiento entonces tiene que quedar abierta la revocación ¿verdad? esto no generaría una problemática o una incertidumbre muy importante en el ámbito del tratamiento de datos en el que ahora y al que ahora nos estamos nos estamos refiriendo y por último y para cerrar ya porque me he dado cuenta que había otra pregunta en el tintero se hace referencia al control en los exámenes en las pruebas de evaluación y hay una persona que pregunta directamente si sería lícito o legítimo controlar la pantalla del estudiante para observar que ventanas abre para controlar que accede o no accede a determinadas aplicaciones a determinadas webs durante la realización de una prueba y con esto si les parece cerramos la intervención para no abusar de su confianza no, no yo por mí sigo aquí horas no tengo no tengo problema tenemos un horario que cumplir eso es verdad bien la plataforma de mediación que comentaba Ana desconozco el ejemplo concreto pero sí que es cierto que una plataforma que establezca un colegio profesional debe marcarse evidentemente dentro del reglamento general de protección de datos pase jurídica legitimación finalidad proporcionalidad seguridad etcétera no me vale cualquier cosa por lo tanto tendría que plantear en esta plataforma si es factible si está dentro de la ley de mediación qué finalidades busco si es apuntarse a un turno facilitar a que la gente tenga por ahora estoy viendo cosas muy curiosas la cita previa a los juzgados para la presentación de demandas hay nuevas cosas que se nos están ocurriendo la administración de justicia está pensando en habilitar en elaborar una ley específica procesal o reformas en las leyes procesales para facilitar el avalanche de conflictos que va a haber cuando pase la epidemia y que los va a haber muchísimos laborales mercantiles concursos divorcios testamentarias enormes grandes cantidades de conflictos bien todo esto la administración de justicia y los colegios están esperando esa avalancha y viendo cómo la gestionan y para esa gestión habrá todo tipo de iniciativas y habrá plataformas que salgan y que se creen de una forma inmediata que haya que responder bien la inmediatez la urgencia no impide el análisis un análisis reposado de una plataforma se puede hacer en un día no necesitamos tres meses pero por lo menos unas mínimas garantías debemos de mantener en esta plataforma el tema del consentimiento por supuesto cualquier iniciativa basada en el consentimiento debe prever la revocación y la revocación es exactamente igual que la prestación del consentimiento ya lo sabemos tiene que haber si hay un consentimiento por una vía muy sencilla es decir la simple bajar la aplicación y aceptar las condiciones tiene que tener un botón por ahí en algún sitio de aplicación que diga no quiero seguir elimina todo lo que tienes y eliminas todo lo que tienes todo esa es evidentemente una regla básica ¿qué pasa? que los mecanismos de control de la administración de la ciudadanía y de apoyo de la ciudadanía y de lucha contra la epidemia si yo estoy abriendo la mano porque establezco la aplicación más al consentimiento y permito que la gente entra y que la gente salga la eficacia se pierde la eficacia se queda por el camino porque pierdo sujetos ¿vale? y por lo tanto al perder sujetos pierdo capacidad de análisis pierdo el otro día habló Alex Rayón de este tema pierdo datos pierdo información por el camino y por último el tema del control de exámenes si todo aquello que podamos imaginar que un profesor profesora puede hacer en un contexto físico lo podrá hacer en un contexto digital si hoy por hoy yo tengo un alumno yo doy clase en el primer cuatrimestre afortunadamente no he tenido no he llegado al tema de la al tema actual que es muy complicado pero si yo podía ver lo que una de las dos no estaba escribiendo ver las herramientas que tenía encima de la mesa requerible para que eliminara o utilizara solo algunas de ellas y tenía mecanismos de control físico sobre ellos los debo poder trasladar al entorno digital sin atentar a los derechos de una forma excesiva por ejemplo hay un tema que la CUP pone en manifiesto si activo la cámara de vigilancia del ordenador para controlar que una persona está haciendo un examen sin ayuda lo que no voy a poder es grabar un entorno doméstico tendría que limitar la grabación a lo mínimo y advertir a la gente de que se ubique en un sitio en el que no entren otras personas tener en cuenta los niveles de intervención los niveles de acceso pero los mecanismos de control evidentemente están ahí otra cosa es que digamos como tengo una herramienta digital voy a hacer cosas que no hacía en el entorno físico tampoco eso porque ahí incluiremos en desproporción bien tenemos que siempre tener presente lo que teníamos antes lo que podemos hacer y encontrar un punto proporcional que es lo que venimos hablando todo el camino de intervención sobre los datos de tratamiento de datos legítimo y adecuado y esa es la clave de todo y para eso esto es lo difícil como bien sabes Ana esto es lo difícil el camino del medio es lo difícil decir no bueno pues no lo hagas pues no se puede eso fácil pero intentar buscar la forma intentar buscar el medio intentar dar seguridad y proporcionalidad de datos es realmente lo complicado de todo y ese es el camino bueno en el que nos queremos encontrar Muchísimas gracias Iñaki ciertamente se trata como decías al principio de dialogar de conciliar y de buscar un entendimiento entre los derechos no sé si decir en conflicto no sé si decir enfrentados pero sí necesariamente llamados a entenderse hasta aquí la sesión de hoy les agradecemos muchísimo su atención y el interés que han mostrado y les animo a que el próximo jueves se conecten para un nuevo webinar que versará sobre las nuevas formas de trabajo a las que nos ha abocado la epidemia o el COVID-19 será Alejandra Martínez la encargada de impartir este webinar les animo porque seguramente será un lugar de encuentro interesantísimo para todos muchísimas gracias Inaqui y aquí yo ya me despido de todos ustedes hasta la próxima muchas gracias a todos y a todas y sobre todo a todos y todas las que habéis aguantado hasta esta hora hasta esta hora de la tarde muchas gracias por la asistencia ha sido un placer por mi parte gracias Inaqui adiós adiós Música Gracias por ver el video